En esta hermosa mañana damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de seguir viviendo. Quiero invitarte para que me acompañes a estudiar la lección para hoy martes primero de octubre, la cual lleva por título, el segundo retorno de los exiliados. Repasemos, Esdras capítulo 1 versículo 2. Así ha dicho Ciro rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. En Esdras capítulo 7 versículos 1 al 10 y capítulo 8 versículos 1 al 14, vemos que el rey Artajerjes 1 le permitió a Esdras regresar a Jerusalén, el año es 457 antes de Cristo, y llevar con él a cualquiera que quiera regresar. No se sabe mucho acerca de la relación entre el rey y Esdras, o si Esdras trabajaba para la corte. Esdras capítulo 8 enumera a los jefes de las familias de quienes regresaron, comenzando por los sacerdotes repatriados, seguidos por la línea real y terminando con el pueblo judío en general. 12 familias se mencionan específicamente, lo que da la impresión de que esto es un recordatorio deliberado de las 12 tribus de Israel. El pasaje enumera alrededor de 1.500 hombres, lo que se aproximaría a un total de 5.000 a 6.000 personas, contando mujeres y niños. Este era un grupo mucho más pequeño que el primer grupo que había regresado con Sorobabel y Josué. Lee Esdras capítulo 7, versículos 1 al 10. ¿Qué nos enseña acerca de Esdras? Esdras era una escriba con el legado sacerdotal. Como sacerdote era descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, que fue el primer sacerdote de la nación de Israel. Debido a los relatos registrados en Esdras, así como en la tradición judía, el nombre de Esdras se destaca incluso en la actualidad. Se desconoce si Esdras trabajaba como escriba en la corte del rey Artajerges. Por lo tanto, la descripción de Esdras como escriba se refiere a sus responsabilidades previas, a sus habilidades, que comenzó a utilizar después de su llegada a Judá. Sin embargo, Esdras debió haber trabajado para Artajerges en algún cargo cercano para que el rey lo enviara como líder de la expedición. En Esdras, capítulo 7, versículos 6 al 10, Esdras estaba etiquetado como el escriba o maestro diligente y de corazón preparado. La palabra diligente literalmente significa rápido, lo que sugiere que era rápido de entendimiento y en el manejo mental de la formación. Esdras tenía una mente rápida, era conocido por su conocimiento y su astucia mental con respecto a la ley de Dios. Además, el hecho de que el rey haya elegido a Esdras para llevar a un grupo de israelitas a Judá es un testimonio del valor y la capacidad de liderazgo de Esdras. Observa que Esdras preparó su corazón para buscar la ley de Jehová. Esdras, capítulo 7, versículo 10. ¿Cómo aplicaremos ese principio a nuestra vida ahora? Apreciado, Dios te bendiga y que tengas un hermoso día en compañía de nuestro Dios. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!